¿Cómo están chicos del Café Caliente? Estamos aquí con los luchadores mexicanos que obviamente también ya están presentes y todos los chicos también quieren hacerles una invitación realmente especial, Jicer. Exactamente el día de mañana en la cancha del CAN 18 con 30 minutos. Vamos a estar siendo partícipes todos los del Café Caliente, ustedes están invitados. Ya, volvimos, listo. Volvimos, volvimos. Nos esperamos el día de mañana, recuerden en la cancha del CAN, no se lo pueden perder, toda la gente de Café Caliente va a estar presente. Esta es una tronera, es un deporte. Dicen chicos, invitación. Ahí los esperamos, van a ver la mejor lucha libre del mundo. Ahí está. Nos vemos entonces el día de mañana, día sábado a partir de las 6 de la tarde con 30 minutos ahí en la cancha del CAN, ¿cierto? Chau familia. Nos vemos, chau chicos.